Bienvenidos a una nueva edición de Conclusión Espectáculos, mi nombre es Mario Luz Uriah y vamos a estar por unos minutos hablando todo lo que tiene que ver con el cine, con el teatro, con la música de Rosario, el país y el mundo y vamos a empezar como siempre con los estrenos de la semana. Todo el dinero del mundo. Cuenta la historia del secuestro de John Paul Getty III y el intento desesperado de su madre Gail para convencer a su multimillonario abuelo John Paul Getty, quien se niega a pagar el rescate. Con la vida de su hijo en la balanza, Gail y el consejero de Getty se vuelven aliados en la carrera contra el tiempo. 15-17, tren a París. El 21 de agosto de 2015, Ayub El-Khazani subió al tren número 9364 en Bruselas rumbo a París. No habían dudas que sus intenciones eran tomar el tren a bordo con sus pasajeros en un nuevo ataque de ISIS. 50 sombras liberadas. Anastasia Steele y el millonario Christian Grey caminan al altar. Después de su luna de miel, en la que ocurrieron incidentes aislados, regresan a Seattle, donde Ana descubre una noticia que cambiará la vida de la pareja. Good morning, wife. Good morning, husband. Don't ask me. Mrs. Grey, look out your window. What you know is true. I'm taking you away for the weekend. I just can't believe this is my life, that I get to live with you. Recreo. Tres parejas con sus hijos. Un fin de semana largo en el campo. El reencuentro entre amigos, el disfrute y las risas son el punto de partida de una convivencia en la que pronto aparecerán antiguos conflictos, secretos ocultos y cruces inesperados. No, qué carne, servíme vino ya. Mamá, tengo hambre. Paddington 2. Paddington, que ya está felizmente integrado y vive con la familia Brown, se ha convertido, además, en un miembro muy popular de la comunidad de Windsor Gardens. A 47 metros, dos hermanas se van de vacaciones a México, donde deciden realizar una excursión de buceo para observar tiburones. Pero un día divertido pronto se convertirá en una pesadilla cuando la jaula de observación se desconecta y caen en la profundidad del océano. Y nos vamos para el lado de la música porque el próximo jueves en el bar Let's Dance se va a realizar un sentido homenaje al flaco Luis Alberto Espineta, en la cual van a estar varios artistas rosarinos interpretando varios de sus temas. La cita es el próximo jueves a las 21 horas en Let's Dance. Para finalizar, se ha lanzado el tráiler de la película de Han Solo en solitario. El mítico personaje de Star Wars va a tener su película propia. Van a recordarlo que Han Solo fue interpretado por Harrison Ford durante 1977 hasta 2015 y ahora el que toma la aposta es Alden Ehrenreich. Así que vamos a ver imágenes de esta película que se viene el próximo 25 de mayo. El mítico personaje de Star Wars va a tener una mente de mi propia. El mítico personaje de Star Wars va a tener una cuenta de su equipo. La mayor estómita delante del planeta. El mítico personaje de Star Wars va a la compañía Gregor. Toma un equipo. Toma un equipo. Toma un equipo. Toma un equipo. Poda un equipo. Toma un equipo. I might be the only person who knows what you really are what's that get ready thought we were in trouble there for a second but it's fine we're fine and thank you all for joining us in this edition, remember to follow the acoustic in vivo in conclusion, so all of us thank you for joining us and all the news, interviews and information you can find us at www.conclusion.com.ar, until the next week, bye bye